El actor Luis Fernando Peña, quien muchos recuerdan por su papel protagónico en la película Amarte Duele, fue hospitalizado de emergencia y la noticia generó la preocupación de sus fans. No obstante a horas de que se confirmara su estancia en un nosocomio, el propio Istrión confirmó que ya fue dado de alta. Luis Fernando Peña es hospitalizado de emergencia. ¿Qué le pasó? Fue este pasado domingo 22 de enero de 2024 que el actor mexicano dio a conocer que un problema de salud lo orilló a ser hospitalizado de emergencia y lo mantuvo en la cama de un nosocomio el fin de semana. Mediante sus historias de Instagram, el también actor de la serie 40 y 20 contó que tuvo que recibir tratamiento intravenoso, pero a pesar del malestar que presentó y causó que tuviera que ser ingresado de urgencia en un hospital, Luis Fernando Peña afirmó que no fue por nada grave. El protagonista de Amarte Duele, aunque no detalló qué problema de salud causó su reciente ingreso a un hospital, sí se tomó el tiempo para pedirle a sus seguidores que no se preocuparan. De igual modo, con la publicación de una foto dejó entrever que el estrés le pasó factura, por lo tanto ahora tomará medidas para tranquilizarse y calmarse. Que dicen allá arriba que le bajé al estrés y la aprensión, que todo fluya y que nada influya, escribió el actor en la publicación que realizó en Instagram. Finalmente Luis Enrique afirmó que ahora se encuentra en buen estado de salud e incluso que ya ha sido dado de alta tras enfrentar un problema de salud que desencadenó su hospitalización. No se espanten, todo está bien, ya me dieron de alta, finalizó el actor quien compartió créditos de Alfonso Herrera y Marta Higareda en el clásico del cine mexicano contemporáneo.